al señor en esta hora amén bienvenidos bienvenidas tome su lugar en esta hora como siempre es un gusto poder verle recibirle aquí en la casa del señor usted que ha hecho el esfuerzo de estar aquí y también a todos nuestros amados hermanos miembros de nuestra congregación que también nos escuchan en línea pues hasta ahí nuestro saludo afectuoso también saludamos a toda la gente linda que se conecta a través de las plataformas en esta hora como el youtube como es a facebook live en este momento donde quiera que nos esté viendo escuchando a través de la radio pues le saludamos así que permanezca con nosotros porque este es el día en el cual el señor tiene una palabra para su vida amén gloria a dios bueno después de saludarle vamos así estar entrando a la palabra hemos estado llevando a cabo esta serie de sermones sumamente interesante titulado la muerte una perspectiva bíblica amén la muerte una perspectiva bíblica y vamos a ver el tema número 5 en esta hora así que abra sus apuntes por ahí ponga la debida atención el debido cuidado para que pueda usted recibir la palabra del señor amén gloria a dios bueno muy bien el título la muerte ha sido vencida por jesucristo es el título del tema que vamos a hablar en esta hora la muerte ha sido vencida por jesucristo vaya conmigo hebreos al capítulo 2 versículos 14 y 15 hebreos capítulo 2 versículos 14 al 15 dice la palabra así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte esto es al diablo y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre alguien puede decir amén a esta palabra muy bien querida iglesia en el tema anterior estábamos hablando lo que la escritura nos dice que es para el creyente la muerte no y sacábamos algunas conclusiones sumamente importante por ejemplo veíamos en el tema anterior que la muerte para el creyente es ganancia lo recuerda usted amén el apóstol san pablo dijo este hecho que encontramos en filipenses capítulo 1 versículo 21 donde nos dice porque para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia entonces aquí yo creo que nos hace ver la perspectiva correcta que debemos de tener cada uno de nosotros con relación a la eternidad la muerte para muchas personas es un gran temor un gran horror pero cuando hemos creído en jesucristo cuando le hemos abierto la puerta de nuestro corazón nuestra visión de la eternidad debe de ser totalmente diferente que en el señor no hay pérdida entonces veamos que la biblia enseña de una manera única que la muerte para el creyente es una bendición amén la una fuente de bendición para todo aquel que tiene a cristo jesús esto lo vemos en el salmo 116 versículo 15 donde nos dice preciosa a los ojos del señor es la muerte de sus fieles que dice dios con relación cuando un creyente pasa la eternidad delante de él no es un pavor no es un terror sino al contrario preciosa a los ojos del señor es la muerte de sus fieles ahora como creyentes que amamos que servimos al señor debemos de tener una actitud correcta hacia la muerte y de eso nos quiere enseñar el señor a través de toda esta serie de sermones que podamos nosotros aprovechar apreciar y sacar lo mejor para nosotros ahora un hecho que debemos de entender es desde que el hombre pecó él automáticamente se dio el control no a la muerte al diablo al enemigo desde que el hombre pecó entró el imperio de la muerte a reinar a gobernar a tener un control sobre el género humano esto lo vemos en génesis capítulo 2 versículo 16 y versículo 17 dice la palabra y el señor dios mandó al hombre diciendo puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que comas de él ciertamente morirás entonces veamos aquí hay un principio de vida que el señor estaba estableciendo cuál era no comer del fruto de ese árbol que cuando lo harían simplemente la muerte entraría ahora a conciencia de ello desafía el hombre y la mujer la voluntad de dios toma del fruto prohibido y entra la muerte en primer lugar muerte espiritual que fue lo que entró al hombre en primera instancia muerte espiritual y luego entró la muerte física adán y eva fueron creados para no morir fueron creados para vivir eternamente ahora cuando ellos pecan el señor los saca del huerto y usa unas expresiones dice y no sea que el hombre coma del árbol y viva para siempre que significa que ahora que ya estaban condicionados que ahora estaban limitados el señor no permitió que comiesen de ese árbol una vez más para vivir eternamente porque porque a nadie nos gustaría vivir eternamente en este cuerpo con limitaciones estamos de acuerdo aquí solamente vamos de paso por eso hay dolor por eso hay enfermedades por eso hay decadencias porque porque no estamos hechos para vivir eternamente en este mundo ahora el señor nos prepara una eternidad pero obviamente con él en gloria entonces la muerte desde ese tiempo amada iglesia es el arma más poderosa y aterradora que el diablo ha usado contra el ser humano sabe muchos ven la muerte simplemente como un monstruo horrible que busca separarnos de aquellos a quienes nosotros amamos en realidad para todo aquel escúcheme que está en el señor la muerte una vez escúcheme bien la muerte no es sino la puerta a la entrada a la vida ese es el tema que vimos anteriormente se acuerdan el tema anterior la muerte simplemente la puerta que nos lleva a la vida un trampolín hacia la gloria que es la muerte un trampolín a la gloria ahora para el incrédulo para aquel que no tiene a cristo en su corazón la muerte es horrible me escuchó si usted no está bajo la sangre de jesús si usted no está bajo la gracia del señor debe preocuparse y no dejar este lugar o no apartarse de a esta transmisión antes que haga una decisión por cristo jesús porque está en peligro su eternidad este personaje sir thomas scout cuando él estaba para morir dijo hasta este momento fíjese lo que él dijo pensé que no había ni un dios ni un infierno cuánta gente pasa su vida diciendo no existe ni dios ni el diablo no existe el cielo y no existe el infierno pero cuando se vio ante la antesala de la muerte él dijo yo pensé que no había ni un dios ni un infierno ahora sé y siento que hay ambos o sea estaba siendo encarado con la realidad de la muerte y sabía que había algo de aquel lado de la cortina ahora lamentablemente no había hecho una decisión por cristo jesús y dijo y estoy condenado a la perdición para el justo juicio del todopoderoso nunca quiso aceptar a jesús siempre lo rechazó pensó que no había un dios cuando llegó a su último momento supo que se había pero no hizo la decisión de aceptarle como su salvador personal y este personaje mf rich un ateo él gritó y decía preferiría acostarme en una estufa fíjese en un fuego y así y asarme durante un millón de años que ir a la eternidad con los horrores eternos que se cierne sobre mi alma he dado mi inmortalidad por el oro y su peso me hunde en un infierno sin esperanza desesperanzado e indefenso otro incrédulo otro ateo que simplemente se dio cuenta que había un infierno se dio cuenta que tenía que ser encarado con la muerte más sin embargo no quiso decidir por cristo jesús que triste situación no que a una sabiendas a dónde se va a conducir no tenga ese deseo de abrir la puerta de su corazón entonces a causa del pecado iglesia la muerte reinó sobre el género humano que dije a causa del pecado que pasó la muerte reinó sobre el género humano sin ninguna opción sin ninguna salida desde que el hombre pecó hasta jesucristo y ahorita vamos a ver lo que jesucristo hizo la gran diferencia que él hizo ahora la muerte es un enemigo como lo describe la escritura es el único el último enemigo que va a ser conquistado por dios a veamos lo que dice primera de corintios capítulo 15 versículo 25 y 26 dice la palabra porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies y mire lo que dice el versículo 26 el último enemigo que será destruido es la muerte cuál va a ser el último enemigo que va a ser abolido que va a ser destruido que va a ser quitado del escenario la muerte entonces no no en vano debemos de entender que cuando se habla de muerte estamos hablando de una de las cosas más delicadas que el hombre tiene que encarar no es una broma no es un juego debemos de tomarlo como es ahora porque la muerte para el creyente es ganancia si vemos que la muerte estuvo reinando estuvo gobernando y es un error para el ser humano porque la muerte para el creyente es ganancia existe una respuesta a la muerte el día de hoy hay una esperanza más allá de la tumba es una pregunta que resuena en el corazón del ser humano hay alguno que haya vencido a la muerte en algún momento cuál será la pregunta la respuesta a esta pregunta será que hubo alguien ha habido alguien que ha vencido la muerte si quién es ese personaje nuestro señor jesucristo porque no le da un aplauso al rey de reyes aleluya y esta es la realidad esto es lo que destrona a satanás del dominio del control que él tenía por siglos a causa del pecado la muerte ha sido vencida por jesucristo qué pasó con la muerte esta ha sido vencida por el señor jesucristo ahora qué significa que jesucristo venció a la muerte bueno evidentemente la afirmación de que cristo ha vencido a la muerte hace referencia a su resurrección de entre los muertos creo que todos como creyentes hemos leído hemos analizado la escritura la doctrina de la resurrección la resurrección de jesucristo amada iglesia es lo que le da el sentido de identidad a tu fe y a mi fe no somos un grupo más no somos una sociedad no somos cualquier grupo de personas somos el pueblo de dios que seguimos a un cristo que murió pero que la muerte no lo pudo retener sino que la venció y se levantó poderoso y vive el día de hoy y es nuestro rey y nuestro señor amén entonces no servimos a cualquiera porque sentirnos orgullosos gozosos alegres bendecidos porque estamos siguiendo a un campeón no estamos siguiendo a un vencido amén ahora debemos de entender que el señor jesús su poder es un poder ilimitado que ni la muerte misma pudo detenerlo dije anteriormente a ello todo el que moría simple y sencillamente lo retenía la muerte si en ese lugar en ese seol en ese lugar donde van los muertos el que se moría lo retenía y ahí se quedaba pero cuando llegó a jesucristo a este no lo pudo detener en la tumba cuántos dicen amén a ello la muerte no pudo con jesús me escuchó la muerte no pudo con jesús nos dice hechos capítulo 2 versículo 24 al cual dios o sea hablando de la resurrección de jesús dios lo levantó al cual dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible fíjese cómo dice la palabra era imposible que fuese retenido por ella o sea no había forma era de ninguna forma podían retener la muerte a jesús en la tumba lo había hecho con todo el ser humano pero con jesús simplemente no pudo para nada ahora cuando jesús murió escúcheme en la cruz y él resucitó que es lo que hace destruyó el que tenía el poder de la muerte me escuchó cuando jesús murió y resucitó simplemente destruyó destronó le quitó el imperio de la muerte recuerda cuando es que la muerte tomó esa autoridad lo recuerda cuando adán y eva voluntariamente le ceden ese derecho a causa de la desobediencia a la palabra de dios lo recuerda y desde ese momento satanás o la muerte tomó el control si y dijo ahora yo controlo el destino del hombre ahora yo digo cuando se muere y yo digo a dónde va hubo temor hubo incertidumbre por todos estos cientos de años pero cuando aparece jesús muere en la cruz y resucita obviamente le quita el poder le quita la autoridad a el enemigo miren lo que dice hebreos que fue el versículo de apertura capítulo 2 versículo 14 y 15 este es uno de los versículos más impresionantes de la escritura iglesia dice así que cuanto por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo jesucristo obviamente dice para qué para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte wow está aquí en esta hora usted tiene que conocer esta verdad bíblica si usted la ignora el enemigo lo engaña y va a vivir atemorizado atemorizada toda su vida teniendo un horror morirse cuántos creyentes que son creyentes en cristo jesús tienen un pavor a la muerte aún cuando se está hablando del tema dice por favor no pueden cambiar el tema hablemos de otras cosas y no estoy bromeando no estoy bromeando hay gente que se pone nerviosa hay gente que dice esto no me gusta no hablemos de esto y no estoy hablando de gente secular estoy hablando de creyentes por eso si usted ignora estas verdades el diablo le va a jugar la cabeza y va a ser una persona atemorizada con relación a la muerte entonces él también participó de lo mismo para destruir cuál es la palabra que usa aquí destruir o sea cuando algo se destruye simplemente queda inactivo totalmente ineficaz no hay ninguna fuerza entonces dice para destruir por medio de la muerte o sea que cristo tuvo que morir tuvo que pagar con su propia vida para poder soltar ese dominio que tenía satanás quitárselo y traer libertad para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte ahora aquí lo describe quién es el que tenía el imperio de la muerte nos dice la versículo el versículo o la continuación del versículo esto es al diablo escuchó quien controla la muerte quien está detrás detrás de todo esto el diablo dice y librar a todos o sea usted yo y todos los que murieron a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o sea con un temor impresionante con un horror increíble de quizás un día llegar la muerte y no saber qué hacer entonces el diablo tenía en su mano hasta cierto tiempo hasta que vino el rey de reyes y señor de señores y le quitó esa autoridad él tuvo en su mano el imperio de la muerte pero fue vencido en la cruz en la resurrección ya que la muerte no pudo retener a cristo jesús una vez más le alabamos a dios por ello ahora en esa cruz fíjese el enemigo le salió mal el tiro escúcheme el diablo pensó a levantó a todos los religiosos levantó a toda la gente difícil en ese tiempo para que aprendieran a jesús y lo llevaran a la muerte pero el enemigo es ignorante no se daba cuenta que al matar a jesús en la cruz sería su propia muerte del enemigo me escuchó entonces dijo yo lo voy a acabar pero no sabía jamás pensó que jesús tendría el poder de levantarse de entre los muertos entonces jesucristo al morir cuando él estaba colgado en esa cruz escúcheme bien esto es algo muy muy profundo de la palabra él cuando estaba ahí colgado si estaba siendo vergüenza estaba siendo vituperado estaba siendo calumniado por la gente pero en el ambiente espiritual estaba haciendo otra cosa escúcheme ahí estaba exhibiéndose un ser que era inocente y que estaba pagando por el pecado del género humano pero también estaba exhibiendo públicamente otra cosa y vea esto es lo que nos dice la palabra a colosenses capítulo 2 versículo 15 nos habla como exhibe públicamente a los principados y potestades despojándolos de ese poder al triunfar sobre ellos en la cruz nos dice y despojando a los principados y a las potestades o sea toda la fuerza del enemigo despojando que significa cuando alguien trae una prenda un abrigo se es despojado le es quitado queda absolutamente sin esa cobertura bueno ese dominio esa autoridad que el diablo la muerte tenía y que traía pavor al ser humano cuando pensaba de la muerte sabía que ahí se acabarían sus días ahora el señor en la cruz ahí colgado dice despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz cuánto le dan un aplauso al señor que hizo jesús en la cruz murió como a un vencido pregunto no no murió como un valiente y resucitó como un campeón ya ese servimos ese es nuestro señor y rey entonces este es uno de los más grandes versículos del nuevo testamento estos que acabamos de dar lectura ahora como resultado de la muerte la sepultura y la resurrección de jesucristo de entre los muertos que hizo dios dios despojó a satanás de todas sus autoridades escúcheme bien todo el control el dominio que tenía satanás sobre el género humano en ese mismo instante fue despojado de toda esa autoridad que había usurpado y lo dejó indefenso sin armas con que luchar me está escuchando ahora porque vivimos muchas veces en temor porque vivir angustiado porque vivir en derrota porque vivir decepcionado porque vivir sin a una esperanza en el futuro siendo de que tenemos un enemigo pero ese enemigo ya ha sido vencido escúcheme si dice que el diablo anda como quien dice como un león rugiente buscando a quien devorar dice que es un león rugiente no anda como uno de ellos o sea tratando de meter temor como si fuera un león y si podría ser un cachorrito podría ser un león pero no tiene dientes escuchó aleluya si que significa que no tiene poder sobre tu vida ahora pero es que el diablo esto y lo otro bueno si tú le permites si haces tragos en tu vida pero si como dice la palabra sujetados pues a dios resistir al diablo y el diablo va a huir de ustedes esta es una verdad y es una garantía para el creyente hoy y siempre escuchó pero cuando no nos sujetamos a dios y hacemos lo que queremos entonces el diablo es que toma ventaja entonces veamos ese imperio simplemente cayó jesucristo quitó la muerte y trajo la vida que hizo jesucristo quitó la muerte y trajo la vida y también la inmortalidad amén una vez más el deseo de dios cuando fue creado adán y eva fue que vivieran por la eternidad lamentablemente el pecado no permitió que el hombre y la mujer vivieran por la eternidad pero ahora en cristo jesús obviamente tenemos una eternidad asegurada pero como decíamos en el tema anterior decir bueno pastor aquí estoy pues estoy listo para la eternidad bueno un detalle que vimos en la en el tema pasado alguien recuerda para poder disfrutar de la eternidad que tenemos que hacer como seres humanos mientras estamos aquí en esta tierra para poder entrar de aquel lado de la cortina tenemos que morir amén está establecido que el hombre muera amén está establecido entonces el señor quitó la muerte y trajo la vida y la inmortalidad entonces si usted aunque usted no lo crea como lo decía el miércoles pasado en el tema del discipulado nosotros somos inmortales entiende ese concepto usted decir oiga pastor como pues yo me voy a morir un día sí pero un día que usted muera inmediatamente al al minuto de que usted muere usted va a estar presente con cristo jesús más vivo que nunca es lo que hemos estado aprendiendo de la palabra y de ahí usted va a vivir por la eternidad va a ser inmortal ahí el diablo no va a poder tocarle ni el cáncer ni ni la leucemia ni ni el al coronavirus nada va a poder tocarle vamos a estar libres de ello vamos a ser inmortales amén gloria a dios amén esto debe motivarnos no somos como los héroes verdad que sacan en las películas que si se ven los superhéroes y son inmortales y son todos poderosos todos ellos se mueren es pura ficción pero sabe esto es una realidad y créalo porque pronto vamos a experimentar esa verdad segunda de timoteo capítulo 1 versículo 10 pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador jesucristo mire lo que dice el cual quitó la muerte que hizo jesús quitó la muerte ahora una vez más usted puede decir pastor pero todavía tenemos que morirnos hermano dice la palabra que no temamos nosotros al que mata el cuerpo pero tengamos temor aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno perdón que significa esto tengamos cuidado con aquel que si tiene el poder de dejarnos que la eternidad no moramos sin cristo si le damos la espalda amén entonces dice hay una eternidad una vida el quitó la muerte si esa muerte que iba a cesar nuestra eternidad por siempre y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio ahí está que hizo jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad ahí está el término la inmortalidad que no vamos a morir eternamente amén esto debe de alegrarnos ahora en vista de todo ello seguimos con esos conceptos bíblicos muy importantes porque porque yo no debo de tener a la muerte temer a la muerte porque debo de ver la muerte como ganancia porque ahora el señor jesús tiene las llaves de la muerte y el hades o sea del infierno me escuchó anteriormente quien tenía las llaves quien la robó satanás pero cuando cristo lo venció en la cruz y se levantó entre los muertos le arrebató esas llaves y dijo ahora yo tengo las llaves está conmigo espero vamos apláudale apláudale wow y vale más que no se pierde esta enseñanza si usted se la pierde perdón va a estar temiendo y temblando cuando le hablen de la muerte amén pero si usted aprende bien esta enseñanza esto le va a dar la fe necesaria para sobreponerse a cualquier lucha desafío que el diablo le lance en su vida mire lo que dice apocalipsis capítulo 1 versículo 18 apocalipsis 1 18 dice hablando de jesús el mismo hablando dice y el que vivo como está ahorita el señor está vivo dice y estuve muerto o sea estuvo en la tumba mas sea aquí que vivo por los siglos de los siglos wow amén el es eterno amén y luego añade no solamente es el que vive por los siglos de los siglos sino tengo las llaves de la muerte y del Hades wow o sea el tiene las llaves de la muerte o sea el sabe quien va a morir y el sabe quien va a ir al infierno no lo va a lanzar sino el que voluntariamente rechaza su gracia se va a ir amén y no solamente eso sino también tiene las llaves de la vida y esto es lo importante porque vivir no es solamente vivir en esta vida tenemos que vivir para Dios tenemos que tener vida eterna cuanta gente vive en este mundo en una muerte eterna si dice pero se mueven y todos si pero no tienen comunión con Dios si se mueren en este instante van al infierno van al castigo eterno no porque el señor los envíe sino porque voluntariamente ellos deciden cuando rechazas a Jesús Jesús dice ahí hay un infierno preparado ahí va todo mundo pero yo estoy aquí como salvavidas alguien quiere mi gloria aquí estoy alguien quiere irse al infierno adelante así es Dios el mundo cruel piensan que Dios es alguien que está agarrando a las personas y las está empujando al infierno no es así hay un infierno preparado para Satanás y sus ángeles me escuchó para quien es el infierno Satanás y sus ángeles en un lado está el señor verdad decir decides infierno yo estoy aquí pero es voluntario si nadie quiere ser es como aquel que está nadando o está naufragando en el mar en algún lugar y pide auxilio ahora cuando le mandan aquel aquella cámara aquel aquella soga o lo que sea bueno eso ahí está ya disponible él o ella sabe si lo toma o lo deja así es el señor amén ahora el 15 de enero del 2009 iglesia el vuelo 1549 de la US Airways chocó contra un una bandada de gansos no que iban volando ambos motores fallaron el avión sobrevolaba Nueva York se avecinaba un posible desastre no sólo los 155 ocupantes a bordo estaban en peligro sino que miles más podrían haber muertos si el avión el avión hubiera chocado contra uno de los rascacielos de Nueva York el capitán Charles B. Sully dio el avión de esta línea paralizado con inmensa habilidad y coraje realizó un aterrizaje de emergencia exitoso en el río Hudson no murió ni un solo pasajero ni hubo grandes o graves heridos el alcalde de la ciudad de Nueva York entregó al piloto este como un héroe que había salvado tanta gente las llaves de la ciudad este piloto por ese acto heroico recibió de parte de la ciudad las llaves que significaba las llaves un hueste distinguido la llave representaba autoridad era un privilegio simbolizaba el acceso a alguien ahora yo creo que todos cuantos de ustedes aquí traen llaves ahorita mismo en su bolsa en su pantalón todos amén para que son las llaves para abrir ahora las llaves abren algo extraño no las llaves abren algo cómodo cuando vamos cuando vamos a nuestra casa es nuestro hogar tenemos acceso a lo bueno tendrá usted una caja fuerte donde tiene a su dinero que se yo cuando usted mete esa llave es algo benéfico siempre las llaves nos llevan a la comodidad de nuestra vida nos habla de algo benéfico ahora en la biblia vemos que Jesús al poseer la llave simplemente él posee la llave la autoridad él tiene el control de la vida y de la muerte él tiene el control de la eternidad antes la tenía el enemigo pero Jesús cuando muere dice sabes que ahora esta llave me pertenece ahora a él tenemos que ir para solucionar el gran problema del pecado en la vida del ser humano él es el único que tiene la llave para abrir la puerta para que podamos entrar a la vida y no morir eternamente él es nuestra seguridad él es nuestra esperanza la muerte escúcheme no puede ganar al final la muerte ha sido derrotada y se acerca el día escúcheme bien se acerca el día en que la muerte misma será arrojada al lago de fuego apocalipsis capítulo 20 versículo 14 dice y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda va a haber un momento en que esta muerte ya no tendrá ninguna autoridad en absoluto y va a ser echado al lago de fuego si va a ser echada al lago de fuego ya no habrá muerte por eso cuando estemos con Cristo Jesús ya no sabremos lo que es morir ahora esto nos hace entender escúcheme bien ya casi cerramos aguántame un poquito la muerte y el pecado ya no tienen dominio sobre el creyente me escuchó la muerte y el pecado ya no tiene dominio sobre el creyente como creyentes como nos declara el Señor como nos declara la palabra usted podrá considerarse una persona quizás no muy valiente quizás una persona que no es capaz quizás alguien que le corre a todos los problemas pero sabes si estamos en Cristo Jesús si le hemos hecho el Señor de nuestra vida y le hemos permitido que su Espíritu Santo controle nuestra vida debemos de saber que la palabra nos dice que somos en Cristo no vencedores escúcheme si no somos más que vencedores me está escuchando esto tiene sentido esto debe de movernos el petate y que si estamos en un momento dado quizás angustiados quizás desesperados quizás en una crisis quizás quizás en una problemática impresionante esta palabra le da a usted y a mí confianza no es lo que usted dice no es lo que yo digo es lo que Él dice y no dice una vez más que somos vencedores ¿cuántos nos sentimos a gusto con ser vencedores? amén pero que Él diga sabes que no eres vencedor eres más que vencedor ¿qué vamos a decir hermano? wow si tú lo dices Señor pues así es yo lo acepto yo no tengo ningún problema con ello amén dice Romanos 8.37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ¿por quiénes somos más que vencedores? por medio de aquel que nos amó ¿quién es Él? el Señor Jesucristo entonces la muerte escúcheme decir tengo mucho miedo que la muerte vaya a llegar a mi vida y esta me aparte del amor de Dios no tengas temor si estás en Cristo Jesús mira lo que dice el versículo 38 y 39 de este mismo capítulo por lo cual estoy seguro escúcheme necesitamos aprender el lenguaje bíblico a veces somos tan negativos a veces vemos hermanos como dice por ahí diablos con tranchete en todas las esquinas ¿me está conmigo? pero vamos a ver lo que Dios dice no lo que usted piensa no lo que usted se imagina lo que Dios dice en su palabra mire lo que dice la palabra por lo cual estoy seguro ¿qué significa estar seguro hermanos? no hay duda no hay ninguna duda esto así es y no le importa aunque el diablo se jale los cabellos ¿verdad? no importa estoy seguro que ni la muerte fíjese el primer detalle que anuncia la muerte de lo que estamos hablando la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿alguien puede darle un fuerte aplauso a Jesús? wow estoy seguro entonces ¿por qué la gente se retira de Jesús? porque voluntariamente rechazan su amor y su gracia ¿cuánta gente ingrata que ha recibido favores de Dios? que ha recibido el cuidado de Dios pero han sido ingratos y le han dado la espalda en la palabra lo único que vemos es beneficio para nuestras vidas en estos días debemos de leer más la palabra para ver que es lo que Dios nos dice así que sea que vivamos o muramos hermanos somos propiedad de Dios ¿me escuchó? si estamos vivos ¿de quién somos? de Cristo y si morimos y la muerte nos sorprende voy a llorar no Señor sigo siendo propiedad de Dios romanos 14 versículos 7 y 8 porque ninguno de nosotros vive para sí ninguno muere para sí o sea no morimos para nosotros pues si vivimos para el Señor vivimos ¿cuál es su vivir? ¿cuál es su deseo el día de hoy? ¿para qué vive? para Cristo ese debe de ser la razón número uno por la cual nosotros existimos si hay algo más importante que eso está mal la palabra nos dice que amaremos al Señor en primer lugar sobre todas las cosas amén pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos entonces cuando el Evangelio se entiende correctamente este inunda escúcheme la vida del hombre de la mujer y lo llena de un deleite maravilloso y le da valentía para enfrentar aún la misma muerte cuando entendemos bien el Evangelio cuando no vienen las aves y roban la palabra que está puesta en tu corazón sino permanece para siempre y es un fundamento que guía tu vida tú no vas a tenerle miedo a nadie oiga a qué le va a tener miedo a alguien que no le tiene miedo a la muerte dígame qué le va a tener miedo a las cucarachas a un ratón a una araña subirse en un avión pues yo no le tengo miedo al diablo alguien puede decir pero subirme al avión no me subo bueno ahí hay un problema pero yo creo que el horror más terrible debe ser la muerte pero con estas garantías que Dios nos da una vez más el Evangelio nos empodera nos da un deleite y una valentía para enfrentar a la muerte por eso Pablo dice en primera de Corintios capítulo 15 versículo 53 al 55 porque es necesario que esto corruptible o sea que quiere decir esto mire como le decía ahorita hermano Pablo está diciendo es necesario que nos muramos entendámoslo pero yo no me quiero morir bueno un día tenemos que morir si queremos gloria si queremos habitar con Cristo Jesús vamos a tener que dejar este cuerpo mortal no nos encariñemos tanto con él porque es necesario que esto corruptible o sea carne y hueso se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad como decía la palabra hace rato y cuando esto corruptible o sea la materia se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria y dice donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria como describe el apóstol San Pablo la muerte la describe como algo que trae un aguijón un escorpión algo que pincha realmente pega y lastima y mata la muerte esa era su función anterior a que Cristo apareciera una vez que la muerte le pegaba el hombre la mujer se acababa pero ahora en Cristo Jesús dice el apóstol donde está tu aguijón es como se dice por ejemplo a quien de ustedes le ha picado alguna abeja en algún momento en su vida alguien le ha picado alguna abeja yo creo que todo cuando éramos niños o a lo mejor ya grandes aquel día este Mel que andaba jugando con el niño verdad mi nieto ahí en su casa y no se dieron cuenta que abajo del lugar donde estaban jugando había un pequeño nido de abejas y se movió y se aceleró el avispero como se dice y pues le picó al niño verdad una de ellas entonces es terrible es terrible pero sabe la muerte se asemeja a una avispa sabía usted que la avispa fíjese cuando pica simplemente simplemente pierde esa 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 lanceta que trae ahí la pierde ¿me escuchó? y ya no vuelve a picar jamás esa avispa ¿me escuchó? una vez que picó pierde su efectividad bueno así es la muerte o así era ahora pero ¿qué sucede si usted le pica una, dos, tres abejas pero usted las vuelve a oír ahí a un lado suyo aunque sean las mismas ¿qué va a hacer usted? ya no me hace nada le da un miedo terrible porque piensa que le va a volver a picar pero solamente una vez puede picar la abeja ¿me escuchó? entonces el apóstol San Pablo dice ¿qué pasó? ¿dónde está el aguijón? ¿dónde está ese punzón que llegaba y mataba y se ríe como que se ríe ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿dónde oh sepulcro tu victoria? estamos entonces de la misma manera la muerte así es la muerte picaba al hombre en algún momento la muerte antes de que Cristo viniera y lo acababa pero ¿sabe qué? desde que llegó Cristo Jesús ¿qué le hizo a ese aguijón? a ese punzón ¿qué le hizo el Señor? lo cortó entonces si vemos la muerte decir ahí anda la calavera y anda la con su vaina esa que trae ¿verdad? siento que por ahí anda en las esquinas dando vuelta pero ¿sabe qué? a usted no le puede hacer nada decir ¿cómo no? me voy a morir ¿qué es morir para el creyente? es pasarlo del otro lado de la cortina donde empieza la inmortalidad ¿me entiende? espero que sí en una ocasión en una ocasión hermanos una mujer musulmana le dice a un misionero ¿qué hiciste con nuestra hija? pues a ella había muerto a los 16 años dice no hicimos nada responde el misionero oh si lo hiciste dice ¿por qué? porque ella murió sonriendo cuando ella murió murió sonriendo dice y nuestra gente no muere así los musulmanes no morimos sonriendo la niña había encontrado a Cristo había recibido al Señor como su Salvador y el miedo a la muerte se había ido así que cuando la muerte la sorprendió lo único que había era siempre alegría así que amada iglesia póngase de pie en esta hora cuando usted escucha de muertes cuando usted siente que la muerte se está acercando no tenga temor recuerde de que lado lo espera Jesús en una ocasión se le preguntó a una niña pequeña cerca de un cementerio cuando tú cruzas por este cementerio ¿tienes miedo? a lo que la niña contestó no ¿por qué? dice porque de aquel lado del cementerio está mi casa allá vivo yo ahí está mi hogar ahí están mis padres literalmente o sea que pasar por el cementerio era algo que tenía que hacer continuamente para llegar a la comodidad de su hogar ¿qué ejemplo nos deja esta niña a nosotros hermanos? ¿te da miedo la muerte? ¿qué le vamos a decir como la niña dijo? no ¿por qué? de aquel lado está mi hogar amén ahí está mi hogar así que que esto nos anime esto nos de la esperanza recuerde que el Señor se ha comprometido a guiarnos no solamente en esta vida sino en la venidera un último versículo con esto cerramos el Salmo 48 14 dice este es nuestro Dios ahora y para siempre el Señor Todopoderoso dice el Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte wow que dice que hará ese Dios bueno nos guiará no solamente en esta vida nos guiará más allá de la muerte ¿qué podemos temer? ¿qué nos puede decepcionar? nada cierre sus ojos esta palabra iglesia se quede bien remarcada en tu corazón en tu mente en tu corazón en tu conciencia subconsciente hoy cuando vemos esta pandemia que está matando miles de personas alrededor del mundo quizás estás favorecido favorecida pero déjame decirte Cristo venció la muerte no tienes que temer el aguijón de la muerte ha sido cortado si como la abeja cuando pica va a andar dando vuelta a tu alrededor y va a tratar de provocarte miedo pero esa abeja ya no puede hacer absolutamente nada Satanás de la misma manera decir pero me voy a morir si si la muerte te toma recuerda que te hace el gran favor de llevarte al otro lado de la cortina donde te espera el Señor Jesús donde te espera la inmortalidad si hay alguien en esta hora aquí en este lugar que todavía no ha aceptado a Jesucristo como su salvador personal este es el momento de hacerlo no salga de este lugar sin haber aceptado a Jesús y de la misma manera si usted nos ve a través de las redes o nos escucha a través de la radio por favor que este día no pase esta transmisión hasta que usted haga su decisión por Cristo que si tiene que morir hoy o mañana usted sabe que le espera Cristo con su eternidad así que si es usted o usted que tal vez sea alejado de Jesús aun siendo un cristiano le has dado la espalda es tiempo de reconciliarte con Dios dile Padre Celestial en esta hora yo abro la puerta de mi corazón te invito a que tú vengas a mi vida perdona mis pecados perdona mis errores haz de mi una persona totalmente nueva y que de hoy en adelante pueda servirte solamente a ti por Cristo Jesús amén y amén